VAMOS NENA SIGAMOS EL CAMINO Bueno chicos Chicas No hay otra manera de empezar el video Siempre igual 700 videos igual todos Bueno chicos A ver Estamos en el lago de Sam no se que Sam sims Sam sims Y nos ha recogido Deep Jess Con su coche y con su mujer Nos ha dejado Por allí A lo lejos Algún lugar Y hemos empezado a andar porque le hemos dicho que veníamos aquí al laguito El laguito es eso que se ve ahí Nos han dicho que hay una zona de baño Ya hemos Hemos reconocido el terreno Hacia ambos lados Y hacia donde nos dirigimos Pues es el más adecuado parece Porque hay por lo menos arbolitos Son las 3 y media casi de la tarde Y ya pues hemos tanteado gente que preparamos Un poco para comer Comemos Nos escalamos Etc etc No pueden andar aquí La noche así que Vamos a quedarnos aquí a dormir Esta es la entrada al lago Zona de baño Lo pone clarísimo Y ya está Aquello es un chaval Que creo que está En la zona de baño lavando su moto Y poquito más Ah bueno si Explica lo de la caña nena Que es un tendedero que se come Es un tendedero que se come Claro Seca la ropa y luego la recoges Y te come ese tendedero Te come la ropa Un poco de azúcar que nos han dado Unos chicos que pasan con un camión Bueno nos han dado Nos han tirado ahí Yo creo que era a ver si nos daban Y bueno mira así en ese cachito que hemos partido ya Está súper buena Súper blanquito por dentro Súper fresquito Fresquito, dulce Da energía Y de venta en todos los supermercados Así que nada llevo yo esta Y yo si llevaba la otra Y nos hemos colgado Y hemos comprado un poquito de agua Un poquito de galletas Para mañana por la mañana Y poquito más Y esta va a ser nuestra zona de descanso Y aquí si tiene muy buena pinta De que vamos a dormir sin ruidos Sin coches, sin camiones Si se despeja con un cielo estrellado Y con un amanecer imponente Ojalá Ojalá Ya llevo una estrella a mi lado Oh 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 ¡Gracias!